hola amigos de youtube bienvenidos a este su canal cibertronics en esta ocasión voy a explicarles cómo pueden ustedes activar el teclado virtual en windows 10 con el uso del ratón únicamente esto les puede ser útil si por alguna razón su teclado dejó de funcionar y luego como una extensión de mi vídeo anterior donde explicó cómo activar el teclado virtual pero desde el mismo teclado que ya tiene el teclado físico ahora en el supuesto de que no funcionara su teclado físico lo pueden activar de la forma que a continuación les voy a explicar y es también muy fácil se van a la barra de tareas de windows 10 y dan clic con el botón derecho del ratón aparecerá este menú que observan en pantalla y se van a la opción que dice mostrar el botón del teclado táctil dan clic ahí y sobre la barra de tareas va a aparecer una figura de teclado un iconito de teclado pequeño dando clic en él van a poner a funcionar su teclado virtual y si su pantalla fuera táctil en su lab hay algunas que es táctil pues ya lo podrán usar sino con el mismo ratón podrán utilizarlo como lo estoy haciendo yo y eso es todo esto como les digo lo hago como una extensión de mi anterior vídeo porque varios usuarios se han quejado de que necesitarían saber cómo activarlo sin tener teclado entonces va para todos ellos espero les sea de utilidad este vídeo y como siempre si pueden ayudarme a compartirlo en sus redes sociales me ayudaría mucho también si pueden dar like o cualquier comentario que puedan hacerme sea bueno o malo únicamente sin insultos lo acepto de buen grado hasta la vista y